El día de hoy agradezco infinitamente que nos acompañe el día de hoy al señor magistrado de la Sala Superior, ex presidente magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Manuel Allívez Pelayo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para mí, don Eduardo. Oye, nos quedamos la semana pasada picados. Estábamos hablando de esos temas de corrupción, del fiscal anticorrupción. Sí, señor. Porque el legislativo no ha cumplido completamente con lo que tenía que hacer. El ejecutivo le ha dado vuelta al asunto. Pero la verdad, cuando inicié este espacio, hace un momento, a las 5.30 de la tarde, inicié yendo de todos los problemas que tenemos en la Ciudad de México. Y esto es parte de la corrupción rampante que se está viviendo. ¿Cómo lo aprecias tú? Mira, quisiera, si me lo permites, dar algunas cifras. En 2014, éramos el lugar número 95. México. México. O sea, 95 de arriba hacia abajo. O sea, sacamos 35 sobre 100, o sea, 3.5. A un alumno... De 142 países, ¿no? 160 y tantos países. Ahora, en 2017, somos arriba del lugar 120. Somos el 124 en desvío de recursos. Oye, pero... El 125 en favoritismo. A ver... Manuel, ahí ves Pelé. Dime tus órdenes. Tú, como magistrado que ha revisado muchas cosas, sabes muy bien, como dice perfectamente el dicho, que siempre los últimos serán los primeros. Entonces, si llegamos al último lugar es como si estuviéramos en el primero, ¿no? Nada más que al revés. Al revés, volteado, dice. No, yo creo que esto también hay que ser sinceros. Hoy en la mañana escuchaba yo al doctor Narro, al secretario de Salud, fue a visitarnos a la Asociación Nacional de Doctores en Derechos. Y él estaba hablando de lo bueno que tiene México. Y la verdad creo que esto lo tenemos que contrastar. Estos datos que te di, don Eduardo, son datos en relación con percepción de la corrupción. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente estamos mejor, porque somos una de las mejores economías del mundo. Somos un país muy cálido, con muchos recursos naturales, con muchas reservas naturales. Lo único que tenemos que hacer es regresar a lo que somos, que nunca lo hemos perdido, por cierto. El que unos pocos generen mal las cosas, pues evidentemente que tenemos que atajar a esos pocos. ¿A qué me refiero? Tú vas en una carretera y ¿qué te molesta? Que de repente esa carretera recién construida es de concreto y tiene hoyos. En otros países tiene... Mal hecho. En otros países duran 60, 70 años. Y aquí ya... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que el residente de la obra, que es el representante del gobierno federal ahí, el señor no tomó en cuenta la concentración de una concentración de 300, que debería de ser, le pone una concentración de concreto de 130. Bueno, él no se la puso, se la ponen los que están construyendo. Luego... Vivales, ¿no? Vivales. Pero además también hay otra cosa, ¿qué nos molesta? Nos molesta que haya dos filas, una en la que nos formamos todos y otra en la que llega alguien por detrás y SAC obtiene o el trámite, el servicio, lo que sea antes de nosotros. Nos molesta también el que se otorgue alguna licitación a una persona que no es... o que no se cumple ni con el principio de equidad, ni con el principio de economía, de transparencia, de eficiencia y de eficacia. Sobre todo el de economía. Se tiene que dar en igualdad de circunstancias al que sea más barato. Ahora, yo te diría, Manuela Líguez Peláez, todo esto que nos viene sucediendo ya es cultural. No tenemos remedio los mexicanos. Nuestra sociedad no tiene manera de componerse. Nos vamos a tener que aguantar, seguir siendo mal hechos, corruptos. Fíjate que platicaba hace un momento con una persona y le decía que si bien es cierto que en México se pagan sueldos muy bajos, la verdad es que los inversionistas no vienen a poner sus grandes fábricas y sus plantas porque le sale por lo menos un 20% más caro el hacer eficiente el trabajo. ¿Por qué? Porque un sueldo que se paga, por ejemplo, en México a peso la hora con respecto a lo que se paga en Estados Unidos, en Estados Unidos se paga 10 dólares por hora. En México, imagínense, 10 dólares vendrían siendo 200 pesos por hora. Pero aquí en México pagamos, ¿qué? 83 pesos por una jornada de 8 horas. La diferencia es brutal por un lado, pero resulta que los mexicanos a la hora de trabajar como hacen como que les pagan, pues también hacen como que trabajan, ¿no? Eso también es parte de la corrupción. Yo siento, Manuel Ayubis Pelayo, que aquí el problema de la corrupción ya lo traemos enquistado. Habría que hacer trabajos muy fuertes para poder dar los cambios y valorarlos. Estamos conversando con el doctor Manuel Ayubis Pelayo. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, expresidente de ese mismo tribunal, y el tema es la corrupción. Bueno, te decía doctor Manuel Ayubis Pelayo, ¿ya tenemos los mexicanos que aguantárnosla? ¿Como instituciones qué deberíamos hacer y como personas? Bueno, por supuesto que no tenemos que aguantarla, pero déjame decirte que esas generalizaciones a veces no son buenas. Yo siento que en México habemos, estoy contando aquí a las seis personas que estamos en esta cabina, que somos gentes honestas, que queremos a nuestro país. Y te puedo decir que una gran parte de los mexicanos son gentes que quieren a su país. Sin embargo, tienes razón. La corrupción le cuesta a las familias mexicanas entre 10 y el 33% de sus ingresos. Tristemente, el 33% corresponde a las familias que menos ingresos perciben. Eso es muy doloroso. Son los que más pagan en todo, a final de cuentas se las dejan caer complicadas. Desafortunadamente, de las tres cosas que más preocupan a las familias mexicanas están la inseguridad, la corrupción y evidentemente la pobreza. Esas son las tres cosas que más preocupan. Adicionalmente, adicionalmente, fíjate lo que paga el país. Se han hecho estudios y está entre el 8,5% o el 8% y el 10% del Producto Interno Bruto. Es enorme de lo que estamos hablando, una gran cantidad. Pero yo creo que hay una cosa. México es un gran país. Tenemos mucho que hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, regresar a nuestras raíces. Somos el primer país del mundo que protege los derechos sociales. ¿Dónde los protege? En nuestra Constitución. Nuestra Constitución fue la primera Constitución Político-Social del mundo. Y ya cumplió 100 años. Y somos un país que ha sido avanzado en muchos temas. En materia jurídica estamos muy avanzados. En materia de derechos humanos estamos muy avanzados. ¿Qué tenemos que hacer? Pues copar con este problema. Evidentemente que hay una solución. La solución la platicábamos hace una semana exactamente. Es el Sistema Nacional Anticorrupción, pero completo. El Sistema Nacional Anticorrupción, porque la corrupción tiene dos vertientes de ataque. Por un lado la prevención, y por otro lado el control y la fiscalización. Y por último la persecución del perito, ¿no? La sanción. La sanción en ambos, tanto administrativa como penal. Evidentemente que a todos nos molesta la corrupción. ¿Pero qué nos insulta? La impunidad. Entonces, ¿por dónde tenemos que empezar? Tenemos que empezar por abatir la impunidad. Y ese abatimiento de la impunidad empieza porque cada sanción se cuide. ¿A qué me refiero? A que las carpetas de investigación en materia penal o los expedientes de investigación que lleven a cabo los órganos internos de control o la Auditoría Superior de la Federación deben de ser bien llevados. Las carpetas de investigación en materia penal deben de ser pulcras. Que cada sanción genere un efecto ejemplificativo muy inhibitorio que haga sentir al incumplido que hay un riesgo en no ser íntegro. Que la corrupción genera un riesgo. Que la corrupción resulta costosa. Y de esa forma es como verdaderamente vamos a abatir la corrupción. Además, ya hemos platicado nosotros tres, pero nosotros seis, que lo que hay que hacer no solo es atacar a una sola persona. Hay que desmantelar redes completas de corrupción. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, con el crimen organizado? Le cortan, o se le corta la cabeza y ¿qué sucede? Es como cuando matas una tarántula. Cuando matas una tarántula, matas una tarántulembra y salen una serie de tarantulitas de adentro de la tarántula. Lo mismo pasa, se acaba con el cartel A y sale el B, el C, el D, el E, el F y el G. Pues en materia de corrupción también, la única manera de mandar bien la señal no solo es agarrar a uno, sino a ese uno, ir jalando los hilos, ir haciendo una investigación tan pulcra, tan completa, que haga que se vaya desmantelando toda la red de corrupción. Al desmantelar toda la red de corrupción, te aseguro, te aseguro, y además castigarla por las dos vías, no solo por la vía penal, por la vía administrativa, no solo por la vía administrativa, por la vía penal. Atajarla de tal forma que verdaderamente se abata la impunidad. En el momento que abatamos la impunidad, consecuentemente va a bajar la corrupción. Doctor Manuel Allívis Pelayo, tú estarás de acuerdo conmigo que los índices de corrupción en México, sobre todo en grandes ciudades, no se pueden entender sin la complicidad de los funcionarios públicos. Y se ven funcionarios públicos que están imbuidos en el crimen organizado y que en muchos casos los dirigen. Fíjate que estaba revisando las notas, nosotros hace más o menos 5 o 6 años denunciábamos este cártel de la Unión en Tepito. Un cártel que se dedica a la venta, el tráfico de drogas, vende seguridad a los mismos tepiteños. Y recuerdo que cuando entró el doctor Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno, pues simplemente nos desmintió y nos dijo, En el distrito federal no hay crimen organizado. El crimen organizado viene ocasionalmente de otras partes de la República Mexicana. El día de ayer sacamos en el periódico El Punto Crítico la información precisamente de este grupo de la Unión, un crimen organizado protegido por altos funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Bueno, ¿qué fue lo que expusimos? Que están cobrando derecho de piso a los comerciantes. Y van del orden de los 50 mil a 300 mil pesos mensuales. Y voy con todo esto que te dije a la pregunta. ¿Cómo atacar a esos quistes, a este cáncer que está incrustado en la administración pública? Bueno, déjame decirte que qué bueno que tocas ese tema. Porque al decir yo desmantelar la red de corrupción, no sólo me referí a los servidores públicos. Siempre cuando hay uno adentro, hay uno afuera. Y cuando hay uno afuera, hay otro adentro. Porque pueden decir, ah, me forzaron o me hicieron. No. La corrupción, el cohecho y el soborno son primos hermanos. Y definitivamente que se tiene que atajar con todos. Ahora, ¿sabes cuál es la manera? Porque estamos hablando, todo el mundo decía, no, es que hay que hacer... ¿Sabes cómo hacen las investigaciones? Siguiendo el dinero. La investigación sea... ¿Y eso vas a marcar o qué? ¿De qué manera? No, 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 no. Transferencias, transacciones, todo. A ver, estamos hablando de lograr... Con el sistema financiero, dices tú. A través del sistema financiero y a través... Fíjate que hay un... Pero esos que se mueven con maletas de dinero, por ejemplo, vemos a la Eva Cadena o vemos al hijo de Andrés Manuel López Obrador que salió el día de ayer en las grabaciones, donde le dice a Jacob Polesky... Dice mi papá que con la empresa fulana de tales con la que vamos a trabajar. Déjame decirte cómo se hace. Esos también son índices de corrupción, ¿no? Bueno, déjame decirte que ahí lo que podemos, lo que se puede hacer, hay varios instrumentos. Hay lo que se llama el agente provocador. Fíjate que se usaba en Francia desde la época de Luis XIV. Creo que hasta un poco antes, ¿eh? Que era Luis XIV tenía un sistema de inteligencia muy completo. Y para mir que en la corte le hiciera caso, él lo que hacía era ponía a personas que nadie conocía y los mandaba a decirle, oye, provócalo. Diles que hablen mal de mí, diles que hay que agarrar una parte del tesoro real o lo que sea. Se llaman agentes provocadores. Tenemos otro instrumento que se llama los usuarios simulados. ¿Qué es un usuario simulado? Tú vas y te formas en una fila y seguramente te va a llegar por ahí alguien que te diga, oiga, en lugar de hacer esta fila, buscamos usted que haga la otra. Son sistemas que evidentemente funcionan. Y no, o sea, no solo es seguir el dinero. También, ¿sabes qué? Hay otra cosa. Atajar, y esto no debería de decirlo porque es un tema que traigo como personal y todo eso, pero vamos a comentarlo entre amigos. Entonces, también ver los signos exteriores de riqueza. Cuando yo estaba en la Auditoría Fiscal de la Federación, se llamaba Dirección General de Fiscalización. Dice el dicho que quien tiene dinero no puede ocultarlo. Ni el amor ni el dinero se oculta. Entonces, por ejemplo, de repente ves un auditor que trae... ¿El BMW, no? No, estoy hablando de un Mustang. ¿Un Mustang de aquella vez? ¿Cómo le hizo? Exactamente. ¿Y eso es el podio, diría Chicochen? Totalmente. Pues mira, Manuel Allívis Pelayo, doctor, yo te agradezco infinitamente que nos acompañes. Y te convoco para que el lunes podamos hablar de la corrupción. Es el lunes que viene. La corrupción y qué es lo que se presenta en vistas a las elecciones, ¿no? Porque ya se ve desde ahorita que van a empezar a aflorar. Y si puedes también el día viernes para que sigamos con este tema. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, es un honor. Muchísimas gracias. Saludos al público.